... ... Largaron el clásico urbano de Iriondo. Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, elíptica, el saca pequeña ventaja sobre el 1, el despertar. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto. El 4, Don Ceutano, viene cerrando la marcha. El 3, el éxito. Descontado los primeros metros de la prueba con lucha en la delantera. Domina por el lado interior de la pista el 1, el despertar. Saca la cabeza de ventaja sobre el 2, elíptica. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto. El 4, Don Ceutano, continúa cerrando la marcha. El 3, el éxito. Pasaron los 400 iniciales en 24, 28, no hay variantes. Siempre con el 1, el despertar, enseriando el camino. Estira media cabeza de ventaja sobre el 2, elíptica. En la tercera ubicación viene corriendo el 4, Don Ceutano. Los participantes del clásico urbano de Iriondo vuelcan el codo. Ya están en la recta final. Último 600 metros de carrera. Es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina bien, seguido la empalizada. El 1, el despertar, saca pequeña ventaja sobre el 4, Don Ceutano. Que va rápidamente, busca el puntero. Viene atropellando por dentro el 2, elíptica. Y en larga carga lo hace el 3, el éxito. Último 350 metros de carrera. Pasa a comandar las acciones. El 3, el éxito. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Don Ceutano. La tercera ubicación viene corriendo el 2, elíptica. Último 100 metros de carrera. Corre con el triunfo. Asegurado el 3, el éxito. Estira apreciable ventaja sobre el 4, Don Ceutano. La tercera ubicación, el 2, elíptica. Cierra la marcha el 1, el despertar. Y cruzaron el disco.